Buenos días, soy técnico de enfermería y os voy a explicar una de las funciones nuestras, que es el control constante, entre ellas está el control de glucemia capilar. Para ello necesitamos glucómetro, un algodón, una lanceta, que esta es la que usamos más en sanidad, luego tenemos esta lanceta que se incorporaría en lápiz, pero en esta no la vamos a usar hoy, esta se usa más para los pacientes en casa. Y luego dos tipos de tiras, la tira azul que es la que usamos nosotros para la glucemia capilar y la rosa que se usa para cuerpos cetónicos. Bueno, en primer lugar nos lavaríamos las manos y nos pondríamos guantes, pero como esto me lo voy a tomar yo, entonces simplemente me he tomado, me he lavado las manos nada más. Bueno, cogemos la tirilla, la abrimos por el lado que tiene la V y nos aparece dos, tenemos dos partes, una que viene que es el sensor y una otra donde recogeríamos la sangre, por la parte del sensor en la que se mete en el glucómetro. La empujamos muy suavemente hacia adentro, esperamos a que se encienda y salga la gota, ya tenemos la gota, nos vamos al dedo y siempre intentamos pinchar por el lado, porque es la parte que tenemos menos sensible, entonces nos damos un pequeño masaje, para activar un poco la sangre, giramos y ya tenemos, apretamos el dedo, pinchamos, nos apretamos para que salga la gota, acercamos el glucómetro y recogemos la gota. Ya se ha llenado todo y ahora esperamos el resultado, nos tapamos con el algodón un poquito, nos hacemos pequeña presión y ahí tenemos el resultado de la glucemia capilar. Muchas gracias y sin nosotros nos late.